... Compañeros y compañeras, el día de hoy, en esta Cámara, dimos un avance importante al aprobar la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con algunas modificaciones, y cumplimos con la etapa y la obligación que nos daba este Congreso. Ahora será tarea de los senadores y senadoras seguir en esta ruta y aprobar en lo más breve esta Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información. Hoy venimos a esta tribuna a señalar el voto a favor del dictamen que presenta la Comisión de Régimen, Reglamentos y Práticas Parlamentarias para la conformación de una Comisión Bicameral de Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y Gobierno Abierto. Honrando el compromiso con los electores que claramente nos mandataron para combatir frontalmente la corrupción y la opacidad en todos los ámbitos, y todos estamos aquí para discutir y aprobarla. A través de esta Comisión Bicameral, los diputados y senadores trabajarán de manera coordinada en la idea de promover lineamientos armónicos que garanticen el derecho a la información, así como la instrumentación eficaz de plataformas que permitan que toda la información que se genere en el Congreso sea preservada, sistematizada y actualizada para facilitar su consulta a quienes lo requieran. A través de esta Comisión, las cámaras del Congreso trabajarán de manera coordinada para lograr aterrizar todas las disposiciones que ya se establecen tanto en la Constitución como en la Ley Orgánica y la Ley General de Transparencia. Con esta reforma, la 63ª Legislatura hoy está dando un paso muy positivo que debe entenderse como la voluntad que tenemos los legisladores de impulsar mecanismos de rendición de cuentas, de apertura y de transparencia en áreas de la construcción de una mejor relación con los ciudadanos que demandan de nosotros el compromiso de promover leyes que incorporen estos principios. Apenas estamos dando los primeros pasos. Pronto habremos de aprobar la Ley General de Archivos y la Ley de Protecciones de Datos Personales en poder de los sujetos obligados. Desde luego, toda la legislación secundaria que hará posible la concreción del Sistema Nacional Anticorrupción. Por último, quiero manifestar que nuestro grupo parlamentario irá a favor de este dictamen con la firme convicción de apoyar al pueblo de México. Es cuanto, señor presidente.